le agregué miren en la segunda parte de lavando ropa sucia es que le agregué un chorrito de flash un vasito chiquito un vasito como los taponcitos del sabete no sé cuántos mililitros son pero es un vasito chiquito que le agregué de este de flash este es el jabón que mezclé y le subí un video el detergente en polvo mezclado y le voy a poner este voy a poner down ahorita ya empezó a tirar el agua sucia voy a ponerle pausa para hacer lo que les dije de que yo le pongo para bajar el exceso de agua sucia no más poquita del agua alrededor de la tina porque hay algún grumito del detergente pero no cuando se echa al fondo el detergente no quedan grumos y así queda uno que otro por ahí con con esta leve ya ahí está con eso y una vez le voy a le voy a poner el suavite le agregamos acá y no se crean yo ya eche ahorita ya le puse en el depósito del suavitel y la dejo que siga con su proceso de tirar el agua sucia y ya cuando empieza a echar el suavitel que ya se llenó la tina de agua la vuelvo a abrir y le aviento otro chorrito de suavitel para que quede bien bien enjuagadita sigue tirando el exceso de agua ahorita le da una leve exprimidita y este y ya empieza a echar agua y el suavitel a ver si se ve el video porque está el reflejo de la de la ventana y y si se ve nada más la ventana está tirando el exceso de agua sucia exprimiendo más bien el exceso de agua sucia y 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 salió el aroma rico voy a echar otro chorrito de suavitela aquí en el centro de donde está la con eso revolverlo bien sumergir bien la roja si a ustedes les llegara el olor que rico 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 son puros pantalones de mezclilla a ver que tal quedan de limpios porque estaban super sucios son el trabajo de mi viejo y que los deja bien sucios de la mugre de los carros de la tierra de la gasolina de todo eso quedan bien sucios le puse de este miren huele bien rico llegó la hora de la verdad vamos a sacar pero si no se ve no veo no a ver aquí está la prueba es cuando le checo las bolsas ahí es donde ahí está no está tan peor porque ahí es donde acaban bien sucias de ahí de las bolsas para allá para este otro antes yo los lavaba primero les daba una pasada a mano les tallaba con sote con detergente con todo y se iban acabando bien rápido de las bolsas y se iban acabando bien feo de las bolsas se rompían se descoloraban bien feo a ver este ya está bien viejito vamos a ver este era negro de por si era negro como negro no viene también ya está bien viejito también ya está bien viejito miren ya se está descociendo de ahí pero no se ve tan mal para no haberle metido mano con la le digo que ya está viejito le digo que ya está viejito le digo que ya está viejito ya se está deshilachando de la bolsa por dentro miren de lo viejito pero ahí está ahí en la mugre se se le cayó la mugre miren la rodilla ya ven que las rodillas se van perjudiendo yo creo la rodilla pues no está tan mal miren esto es la rodilla esto para mí para no haber tallado a mano y se lo dejé todo a la lavadora se me hace bien este también ya está bien viejito viejito ese sí a lo mejor se quedó más sucio a lo mejor a ver la bolsa pues miren igual no no se ve tan peor se los eché a la lavadora tal como venían de sucios no los tallé nada miren ahí se ve cosita de nada que que no pudo bien quitar bien miren ahí se ve poquito poquito sucio pero pues dice mi viejo ay de todas maneras dice ya no lo estáis amando porque se le rompía un millón feo de esto porque le estallaba yo ahí con el sote y luego con un cepillo para que quedaran bien limpios las bolsas por dentro por fuera acababan las bolsas por acá bien rotas y este esta a lo mejor ya está bien viejito no estará percudida la bolsa es que depende hay unos que son de algodón y se percuden bien feo se rompen bien feo ahí está la bolsa está enterita porque no los he tallado a mano son puro con la lavadora pero aparte la bolsa se siente que es de alguna tela macicita y si se ahí está ahí está la otra y se limpiaron también miren porque cuando son de algodón acaban como él se echa muchas monedas acá en esto acaban bien asquerosas y mete la mano a cada rato y se la sacaba muy rápido de acá se le rompen mucho de acá porque trabaja en una gasolinera y mete la mano cada rato en la bolsa del pantalón y acaban bien sucios bien asquerojos de ahí y les digo yo antes lavaba a mano pero ya no ya nomas agarro el viento detergente a la lavadora y que ella haga su trabajo de modo le tocó a ver otro que está ya bien viejito pero se me hace que este es mío y este es mío pues igual me lo puse y anduve por ahí haciendo jardinería y acabo bien sucio ahí está está limpio se limpio y huele rico pues es todo ese también es mío también lo uso para andar aquí en la casa ya está bien bien viejito a ver esto que es le cayó yo creo que le salpicó como como cloro porque le digo que lo uso para andar aquí en la casa ahí está está limpio también no salió tan peor mi ropa jejeje bueno me despido me despido que tengan buen día buena noche buena tarde lo que sea y hasta pronto saludos se les quiere mucho gente hermosa de youtube adiós y